Hermosas como están, bienvenidas al canal nuevamente, les agradezco muchísimo por estar en este nuevo video aquí conmigo Ya voy a retomar nuevamente el canal, chicas, se han dado bien desaparecida de acá, antes era super constante Ahorita, bueno, por varias situaciones he dejado de subir videos tan continuamente, pero en mis redes sociales siempre estoy por allá más activa Si no me siguen, les dejo en la cajita de información mis redes sociales Y el día de hoy, como ya lo vieron en el título, tenemos reseña y un mini maquillaje, un pequeño probando un producto nuevo Que es de la marca Pink Up, y tengo por acá esta cajita que me mandaron los chicos de Pink Y ya saben que siempre me mandan los nuevos lanzamientos, de verdad estoy bien emocionada porque este producto en específico Desde que lo vi en redes sociales, me llamó mucho la atención, siempre que lanzan un producto nuevo De verdad me da mucha curiosidad probarlo y pues agradezco mucho la marca que siempre me considera para mandarme las cajitas PR En esta ocasión viene pues en esta caja, ya se las había mostrado por Instagram Y bueno, si ustedes me siguen ya saben que es lo que viene por acá, chicas, al destapar la caja viene de esta manera Y son los nuevos lápices delineadores que lanzó la marca, que es una prueba de agua De verdad que se ven súper lindos, tanto la gama como el empaque, toda la presentación Tengo por aquí la cajita, vean aquí es donde vienen todos los tonos de estos nuevos eyeliner que están por acá Y hermosas, tengo código de descuento con Pink Up, simplemente es mi nombre Vanessa Si al finalizar tu compra tú ingresas mi nombre, mi cupón de descuento, ahí en esa sección donde dice aplicar cupón Vas a recibir un 10% de descuento en tu compra Y tienen muchas promociones en la página, siempre tienen regalos Recientemente estuvieron regalando cosmetiqueras, también estuvo en un súper precio Creo que con 30% de descuento la cajita PR de labiales que también les hice reseña De los lipsticks en boca de todas, que uno de ellos es el que traigo el día de hoy Es el tono mau, que se ve bien bonito, es un nude muy muy bonito Ahorita hay otro regalo que les voy a dejar por acá en la pantalla chicas Y de verdad que les conviene mucho también comprar en la página porque tienen 12 meses sin intereses Más, a veces tienen envíos gratis en compras de $800 pesos Ahí todas las informaciones aparecen en la parte de arriba de la página Y van a encontrar todos los productos de la marca, también los nuevos lanzamientos Incluso a veces están las cajitas PR, por aquí tengo en este momento los delineadores aquí Y bueno chicas, les voy a dejar el enlace a los delineadores en la caja de descripción Y pues ya estoy aquí en la página también para comentarles Qué es lo que nos cuenta la página acerca de estos nuevos delineadores Que vamos a estar probando, que vienen en tres gamas diferentes Vienen tonos intensos, vienen tonos pastel y tonos neutros que son súper básicos Y vean así es como viene la cajita, yo la me porque me encanta que vienen en esa sección En diferentes tonalidades, son 18 tonos en total, todos vienen envueltos con un plastiquito Que bueno poco a poco ahorita les voy a ir quitando para enseñárselos Y pues por aquí tenemos una sección de tonos un poquito intensos Después por acá tenemos estos otros, tenemos tonos pastel, tonos medio neones Y acá abajo viene lo que son los tonos neutros Entonces vamos a hacerle swatch Por aquí arriba también nos dice que estos delineadores tienen 24 horas de duración Son de color intenso y también nos da algunos tips Dice que utiliza un pincel para difuminar y logra un efecto smokey eye Que de hecho es lo que me quería hacer el día de hoy Un maquillaje así smokey, súper bonito Y dice lucirás un delineado perfecto e intenso por horas con solo un trazo Así que chicas las voy a acercar un poquito más para hacernos un delineado con este producto Y vamos a irlo probando juntas Y ya estando aquí en la sección de los lápices delineadores en la página de Pink Nos dice que los puedes comprar de manera individual Está disponible como ya les mencioné en 18 tonalidades Y tiene un costo de $74 pesos cada uno Nos dice que es un lápiz delineador de larga duración Dice Long Lasting Eyeliner 24 horas Lápiz delineador de larga duración y muy alta pigmentación Nos dice que es resistente al agua De textura ultra suave y que no irrita la piel Aporta un color intenso, no se corre y es intransferible Nos dice que su fórmula está hecha a base de pigmentos concentrados Y también dice que para afilar su punta Utilicemos un sacapuntas convencional Entonces es decir que no son retráctiles Pero bueno pues vamos a ver ahorita a detalle lo que es todo el empaque Nos dice son 18 tonos diferentes en armonías de color intensos Pasteles y neutros Y pues más de uno será tu favorito Ya tengo un lápiz por aquí para mostrarles lo mejor posible el empaque En la parte de aquí pues viene la marca Pink Up Long Lasting Eyeliner Aquí viene el tono, este es el tono coral Me gusta mucho que traiga la tonalidad en la parte de la tapa Porque yo ya le retiré el plastiquito Como les estuve mostrando que venían en la caja Les voy a enseñar este Y muchas de las veces viene el tono en lo que es el plástico Entonces cuando tú le quitas este plastiquito Y lo tiras obviamente a la basura Pues ahí se va esa información Entonces este lo tiene en la parte de la etiqueta aquí Y también aquí arribita viene la tonalidad Una vez que lo destapamos Esta es la punta que trae Y vamos a hacer en un momento también la prueba de la transferencia Yo me voy a aplicar este tono por aquí Y la verdad es que se siente mega mega suave Bastante cremoso Vean la pigmentación se ve muy parejita Nada parchosa Se ve de buena intensidad Se ve muy bonito De verdad que la fórmula se ve que está increíble Y bueno yo me voy a hacer un delineado básico Voy a utilizar dos tonos Negro plateado Que es el que ya vi que me llamó mucho la atención Y posiblemente utilice también el tono blanco Porque me quería hacer un maquillaje En esmoquia de chicas Utilizar el tono negro como prebase Pero quizá de esa forma no lo pueda probar muy bien Porque pues voy a aplicarme sombras Entonces no va a lucir como tal el delineado Pero si quiero hacerlo de ese modo Para ver que tal nos funciona como una prebase Que yo creo que va a funcionar bastante bien Pero quiero probar el producto por si solo Entonces bueno aquí tenemos uno de los swatches Y les voy a dejar en un clip El swatch de todos los tonos Que son 18 Ahorita no lo voy a hacer aquí Porque pues si es bastante tedioso Quitarles todos el plastiquito Y hacer uno por uno Pero yo les voy a dejar un clip Ya con todos los swatches Para que ustedes vean todos los tonos Y pues también me digan Cuál es su favorito Así que bueno voy a hacerme un delineado Acá con ustedes Y vamos a hacer la prueba de la transferencia De esta gama de los tonos neutros Es una de mis favoritas O sea a mi me encanta lo colorido Ustedes lo saben que siempre Los delineadores de color Te dan un pop a tu maquillaje Hacen que se le ve muchísimo Ya con un simple delineado En color que tú le hagas De verdad que se va a ver mucho más bonito Lo puedes combinar con toda tu ropa Con tus accesorios Pero la gama de los neutros Es súper básica Tenemos por acá negro Un café Un blanco Que también el blanco es bien básico Plata un color nude Y tenemos como un tono doradito Aperladito Ustedes ya lo vieron en los swatch Yo voy a utilizar el plata Y el negro Les digo posiblemente el blanco Me haga ahí algún detallito Para pues probar Los tres tonos diferentes Pero que bonita se ve esta gama Me gustó también muchísimo Porque siento que esta es básica Básica Ok chicas Como pueden ver Ya traigo mi prebase Para sombras Aunque no me voy a aplicar sombras En esta ocasión Me voy directamente con el delineador Ya traigo todo mi maquillaje De rostro hecho Y lo primero que voy a hacer Es hacerme pues un delineado Bastante tradicional Con colita de gato Un poquito alargada Quiero hacer un tipo De delineado gráfico Que francamente No es como muy lo mío No soy buena Para este tipo de delineados Pero bueno Quiero hacer el intento Y vamos a ver Que logramos Con este lapicito Me voy a ir Muy pegadita A la línea de pestañas Desde el inicio De mi párpado Porque de aquí Lo quiero hacer Como muy muy finito Y ya irlo engrosando En la parte final De mi ojo De entrada Les digo que el producto Se siente demasiado cremosito Es más No estoy haciendo Casi nada de presión Apenas estoy tocando Lo que es mi ojo Pero está quedando Muy muy negro Y la verdad Bien fácil de aplicar Aquí voy a sacar Una colita Muy bien Estoy sorprendida Con la cremosidad Que tiene el delineador Es demasiado Es más No quiero ni presionar Tanto Porque pigmenta muchísimo Y vean Se ve un negro Bastante profundo Ahorita voy a corregir Hacer como más Perfeccionada Esta línea Con un poquito De corrector Y con un pincel Para que quede Pues más finita Porque pues Este tipo de delineadores Como tienen la punta Más chatita No tienen la misma precisión Que los delineadores Líquidos de pincel Que son pues Un pincel más delgadito Estos cuesta Un poquito más de trabajo Pero no quedó tan mal Vean Me gustó mucho Como quedó Y lo que sí Es que tiene un negro Demasiado intenso Y les repito Que apenas estoy tocando La piel No quiero recargar mucho El producto Porque ya vi Que es demasiado cremosito De aquí voy a sacar Como una línea Hacia arriba Como llevándola Hacia donde se hace El pliegue de mi párpado Y con este pincel Que es súper súper planito Y un poquitito De corrector Voy a tratar De afinar esta línea Para que quede Más precisa El delineado En la parte de aquí No quedó tan delgadito Ni tan preciso Chicas Porque pues El lápiz tiene la punta Como les repito Un poquito ancha Pero lo que se me ocurre También es que El lápiz es demasiado cremoso Puedes utilizar Un pincel Que sea específicamente Para delinear Y tomar el producto Con el pincel Y hacerte el delineado Y creo que funcionaría Bastante bien De hecho de esa manera Lo voy a hacer En este párpado Pero bueno Básicamente Esto es todo Lo que voy a hacer Con el tono negro Aquí voy a pasar También un poquito La brochita Para que quede Un poquito más Delineada Esta parte Ahora voy a tomar El tono silver Que bueno Es el tono plata Y voy a hacer Básicamente lo mismo Voy a seguir La misma línea De este delineado Negro Que me hice Obviamente Por arribita De él Para que resalte Un poquito más Y ese tono Tengo muchas ganas De ver como se ve Chicas Quiero ver que intensidad Porque siempre Un tono plata Pues hace que resalte Muchísimo Los maquillajes Así que Me voy a ir Con mucho cuidado Por aquí Y en la parte De aquí abajo Voy a hacer También un pequeño Trazo Aquí voy a tratar De hacerlo más Finito Solamente En esta raya De aquí Ahora voy a utilizar Este tono Que se llama Rose gold A este le acabo De sacar punta Porque al momento De quitarle La tapita Se le rompió Y pues ya le saqué Punta con un Sacapuntas Tradicional O sea cualquier Sacapuntas Te puede servir Para sacarle puntita Y con este Me voy a iluminar El área De lagrimal Este tono Se ve más intenso Que el plateado Chicas Al plata Le tuvo que dar Como un poquito Más de pasaditas Pero este apenas Y estoy recargando Un poquitito El lápiz Y pigmenta Más Tiene más brillo De hecho Lo voy a difuminar Un poquito Con la yema De mi dedo Y voy a utilizar Y voy a utilizar Ahora el tono Nude Para la línea De agua Este paso No lo iba a hacer Pero vamos a ver Que tal se ve Porque bueno Quiero probar Pues la mayor No la mayor cantidad De colores Porque imagínense Tendría que hacerme Casi casi un arco iris En el ojo Pero si pues La más Los más tonos Posibles Para utilizarlos Para probarlos Y ver que tal Duran Entonces básicamente Pues este es Del mismo Tono de Mi línea de agua Y aquí también Es importante Probar alguno Porque muchos Lápices O no sé Si a ustedes Les ha pasado En la línea de agua A veces te irritan Los ojos Te llegan a arder O también se van Como muy rápido Entonces pues Esta es una buena Manera de utilizar Este lapicito Y ya por último Con el tono negro Me voy a delinear Muy poquito La línea De pestañas inferiores Pero esto lo voy a difuminar Con una brochita Vamos a ver también Que tal se difumina Que tan fácil Lo podemos como esfumar Y pues sirve Que le damos aquí Un poquito de sombra En esta parte No lo quiero hacer Muy intenso Apenita Si me estoy pues Tocando la piel Con el Con el lápiz Y ya que lo tengo así Voy a tomar Una brochita De estas Que tengo aquí atrás Para no tener Que pararme Por una brocha Déjenme ver Si tengo una brocha Así que sea chiquita Que me ayude Yo creo que esta Que es de barrilito Me va a ayudar A difuminar Vamos a ver Que tan fácil Lo podemos Difuminar Ok Se difumina Bastante fácil Ya que el producto Es demasiado Demasiado cremoso Creo que Se trabaja Muy bien Chicas Ven ya se hizo Una especie De ahumadito En la parte De abajo Eso sería todo Lo que voy a hacer En la parte De los ojos Chicas Para hacerles Bien franca No me convence Mucho como se ve La línea de agua De este color Y pues abajo Oscuro Me hubiera gustado Hacerlo negro También para que Se viera un tipo Smoky Pero pues Esto es con el propósito De probar Estos delineadores Si quería utilizar Uno en la línea De agua Y como para ver Que tal me funciona Y pues Ahorita ya con pestañas Y todo Yo creo que va Mejorar el maquillaje De hecho Las pestañas Que voy a aplicarme Son estas En el estilo Ariel También de la marca Pink Up Que son las 3D Este estilo Es uno de mis favoritos Creo que es el que Más utilizo Porque las demás Son como más dramáticas Y si me las pongo Pero para looks Más cargados Entonces yo ahorita Pues quiero que Luzca Lo que es el delineado Así que me voy a poner Estas de aquí Me voy a hacer El otro ojo Y bueno ahorita Vamos a hacer la prueba De la transferencia También Listo hermosas Así es como resultó Este maquillaje Probando estos nuevos Lápices delineadores De la marca Pink Up Yo sé que es un maquillaje Bastante sencillo No es un maquillaje Muy elaborado Con delineados Super gráficos Con muchos trazos O muchos colores Pero esto es lo que A mi me gusta Yo si utilizaría Este tipo de maquillajes Para salir Por ejemplo Este tipo de delineados Que son con muchos trazos Me gusta mucho Como se ven en fotos O para videos Pero para salir Yo no los usaría Y pues esto si Y bueno pues obviamente También siento que el maquillaje Ya cambió mucho Ya con los dos ojos Terminados Solo un ojo Pues se ve extraño Y también ya con pestañas Siempre las pestañas Elevan mucho un look Así que bueno Así es como resultó Y ya tengo por aquí Unos swatches Para hacer la prueba De transferencia Y la prueba de agua También Este es el que puse Al inicio del video Aquí tengo el tono negro Aquí tengo el tono negro Que es el que ocupé Y este es el rose gold Que es el que me puse En la parte de lagrimal Que vean Que bonito refleja la luz Se ve bien bonito Este es uno de mis tonos Favoritos Me gustó mucho Hablando sobre la fórmula Me encanta Como se sienten De verdad Son Les puedo decir Sinceramente Ustedes saben Que siempre soy muy honesta Con ustedes En mi opinión Chicas Son de los lápices Delineadores Más cremosos Que yo he probado Y hasta ahorita Los siento muy cómodos Algo que también Me gustó muchísimo Es que no siento Nada de incomodidad En la línea de agua Al menos con el tono Que probé Ahorita voy a estar Probando los demás También Porque a mí me gusta Mucho delinear La línea de agua De colores Siento que también Eso se ve muy padre Pero en lo personal La mayoría de los lápices Que yo utilizo En esa zona Me irritan los ojos Por alguna extraña razón Me arden Entonces es algo Que casi no hago Y si lo llego a hacer En videos Es de desmaquillarme Terminando de grabar Porque no lo soporto mucho A veces como que Si me incomodan Y este la verdad No lo siento nada Pero bueno También hay que probar Los tonos Por ejemplo Que son más intensos Porque luego cambia La fórmula Dependiendo de los tonos Y bueno Vamos a Primero vamos a pasar El dedo Porque quiero que vean Que al momento Que tú tallas Pues el lápiz No se corre Y estoy haciendo Un poco de fuerza Vean Ahí ya se quitó Un poquitito Pero talle muy fuerte Y bueno Este de acá Que es el rose gold Este no se movió Para nada Vean Entonces bueno Empezando por ahí Pues tiene muy buena duración Ahora si voy a pasar Un poquito Lo que es Ponerme atomizado Con un atomizador De agua Bastante agüita En la parte de aquí Ya se me empapó Todo Toda la mano Y vamos Y vamos a moverle Vean chicas Aquí estoy Frotando Pues lo que es El tono coral Ahora vamos Con el tono negro Este si se movió Más No se si es porque Puse más producto Porque le di Como que más capitas Vean Pero vamos a probar Ahora el rose gold Ya menos que talle Es muy fuerte Pues el producto Se quita Aparte de esta agua Que utilice Tiene un poquito De pino Porque es el que ocupo Para la mesa Pero es el único atomizador Que tengo Entonces bueno Creo que Digamos para sudor O para alguna lluvia Algo ligero Si te resistes O sea no es tan fácil De que se vaya Pero como ustedes saben A mi siempre me gusta Probar estos productos En el gimnasio Que es donde yo sudo muchísimo Y ahí es donde La mayoría de los productos Que son a prueba de agua Pues los pongo Realmente a prueba Porque yo sudo Mucho 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 Y me limpio la cara Y todo eso Entonces si pasan la prueba ahí Es cuando les digo Si funciona Por ejemplo Ahorita que está haciendo Bastante calor También siento que Pues si tienes una jornada Larga de trabajo O sudas bastante O lo que sea Si tú frotas normal Pues ustedes lo vieron No se fue tan fácil Ya haciendo un movimiento Pues tan brusco Obviamente Pues si se va a mover El producto Pero para lo básico Siento que si van a aguantar Así que los voy a estar probando Si me los llevo al gimnasio Chicas Por acá ustedes van a ver Una historia Y por ahí una conclusión También en Instagram Siempre les platico Más de los productos Que yo pruebo aquí en el canal A veces ya no les hago Tanto actualizaciones Aquí como de productos Pero viene próximamente Un video de productos Favoritos Y decepciones Y ahí ya les platico Más de cómo me han funcionado Cuando ya no les hago Más actualizaciones De los productos Pero en Instagram Siempre en historia Les platico De productos Que pruebo Que utilizo Pues ya sea en el gimnasio Para una fiesta Para un evento Y pues que tal me funcionan Así que bueno Chicas Pues espero que el video Les haya servido Que haya sido útil Si ustedes ya los probaron Déjenme saber en los comentarios Que tal les han funcionado Ahorita en la página Algunos tonos están agotados Pero seguramente en el centro Y en varias tiendas De maquillaje Ya los pueden encontrar Así que bueno Me gustaría saber Sus comentarios En la cajita de descripción Perdón En la caja de comentarios Y en la caja de descripción Está mi cupón de descuento Junto con el enlace A estos nuevos lápices De pink Y bueno chicas Muchas gracias Por haberme acompañado En este videito nuevo Les mando un beso Y nos vemos pronto En otro videito más Bye